Ustedes mientras están tomando una notica de lo que vamos a preparar, vamos a comenzar con el churrasquito. Estamos hablando de menos de 20 dólares, muy importante porque tenemos un budget de 20 dólares para una buena cena el día de los enamorados. Entonces, fíjense, ustedes pueden comprar este tipo de carne que se llama churrasco o skirt steak en inglés. Y la idea por la cual quise escoger este corte de carne, Chef, y ustedes en casa, es porque tiene mucha marvelización. Este mármol que ustedes ven aquí es la grasita, que le da mucho sabor, es un corte muy económico y le da muy bien a esta cena. Y también tenemos que, quería mostrarles la parte de atrás, esta piel hay que retirársela porque hay una diferencia entre la grasita que lleva la carne. La grasa que está ahí entrevuelta, ¿no? Del mármol a esa. Y lo que se llama la piel, que es casi como una piel dura, intensa, que no va al mordisco, digamos. Esa es la que cortamos al final y la dejamos un ladito ahí que nadie se le quiere comer. Exacto. Entonces, retiremos esto. Y esto es muy sencillo, Chef, lo vamos a colocar un poco de sal y pimienta. A mí me gusta usar un poquito del chimichurri con el que le voy a colocar. Al final, eso es lo que voy a hacer, es que voy a colocar un poquito de chimichurri, casi como que el marinado. Que ese lo hiciste ahorita, ahorita estabas cortando el perejilcito, un poquito de aceite de oliva. Y peperonchino, que es la pimienta roja o red pepper flakes. Ah, que se la quitamos a los panas de aquí de la pizza. Que trajeron sus pinzas y le quitamos un poquito de red pepper flakes. Bueno, ¡pum! Esa me gustó. Entonces, fíjense bien, así mismo nomás, con la pinza, le colocamos una buena cantidad de sal y pimienta. Muy importante sazonarla bien. Y fíjense una cosa, yo tengo una aquí que la voy a colocar en una parrilla o en una sartén bien caliente. Y si ustedes tienen uno de esas ollas negras de acero, excelente. Entonces, colocamos que suene. Tiene que estar bien calientito. Recuerden sazonar otra vez mucha salecita y pimienta, exacto, para que esté bien sazonadito. Y ahora, mucha gente lo que hace, Chef, y ustedes en casa, lo que dicen vuelta y vuelta en la carne, eso no va. Ok, es un mito, eso de vuelta y vuelta. Sí, eso es un mito. Eso de vuelta y vuelta no va. A mí lo que me gusta hacer en este caso, para servirlo media, media roja, o término medio o al punto, como dicen los angertinos, es que vamos a dejar unos tres o cuatro minutos a que la carne se lleve bien sin tocarla. Uno de los trucos de la cocina es paciencia, señores y señoras. Importantísimo. Hay que tener mucha paciencia. Así es. Entonces, fíjense, yo tengo aquí que comencé una, mire, ya doradita. Y ya en los últimos dos, tres minutitos. ¡Dos, tres minutitos, Chef! Dos, tres minutitos. Esto está listo. ¿Qué es eso ahí, Chef, querido? Mira esto. ¿Cómo está esa carne, oíste? Ahora, mira esto. No ha dicho nada, Chef, estás desbabiándote ahí. Mira esto que está aquí. Yo quiero que ustedes toquen y van a ver que da un poquito al rebote en el dedo. Eso significa que está medio rojo. Si la carne cuando ustedes la tocan está durita, eso significa que está más cocida. Entonces, blandita, está rojita, más durita, está bien cocida. A Chef le gusta blandita, ¿viste? Entonces, fíjense bien, una vez que esta carnita esté ya al término que a ustedes les guste, la vamos a sacar, que esto es lo que yo voy a hacer ahorita en un minuto, Chef, y la voy a dejar reposar por la mitad del tiempo que se coció la carne. Tapadita. No, le pones un poquito de papel de aluminio, no muy tapada, porque lo que quieres es que descanse la carne y no que se siga sobrecocilando. Así que esos jugos se mantengan ahí. Así es. Bueno, mientras eso yo te voy haciendo los espárragos. Hay una ensalada muy sabrosa, muy fácil, económica también de hacer. Y la vamos a hacer con unos espárragos blanqueados. Y el blanqueado no es más que llevar los espárragos. Yo voy a usar, estos son espárragos crudos, ¿ves? Como vienen del automercado. Nosotros lo que vamos a hacer es picarle ya en agua caliente, hirviendo. Le vamos a cortar este exceso de aquí abajo, el tallito, que es la parte dura que nunca comemos, básicamente. Así es. Y nos llevamos toda esa parte de la... Eso viene siendo como la raíz, ¿no? La raíz, exacto. Es incomible. Incomible. Sí, normalmente le quitamos la base y la pelamos a veces también cuando el espárrago es grande. Eso, cuando tenemos el jumbo. Estos son unos un poquito más delgaditos, no hay necesidad de pelarlos. Entonces los llevamos a agua caliente. Eso lo vamos a tener ahí por unos 30 segunditos más o menos. Así es. No más de eso. E inmediatamente lo llevamos a agua fría. Agua fría con hielo, que eso choque ahí, pare la cocción y eso va a mantener los vegetales bien verdecitos, que no se oxiden, ¿verdad, mi chef? Así es. Es súper importante lo que se llama el blanqueado o blanching, ¿verdad? Sí, que es el blanqueado. Aquí está, mira cómo sale, ¿no? Entonces salen bien fritos, listos. Ya le quitamos el tallo. Vamos a utilizar la parte... Siempre medimos por la punta. Ahora es lo contrario. La punta, que es la parte que más disfrutamos, con un poquito más de sabor, más jugosa. Esa es la que vamos a picar allí. Y después picamos entonces la otra mitad, más o menos de este tamaño, que es lo que vamos a utilizar para la ensalada. Así es. Y entonces de este mismo tamañito, más o menos, doblamos el tamaño aquí mismo apretado y vemos que lo que tenemos es ya que cortar un pedacito más de la otra puntica. Ahí tenemos ya todos los espárragos listos para esta ensalada. Fantástico, Chef. Bueno, nos llevamos allá a ese sartén, ¿no? Sí, yo te lo tengo aquí calientico con un toque de aceite de oliva, Chef. Digamos una cucharada o dos de aceite de oliva. Maravilloso. Y aquí te dejo para que comencemos con un poquito de ajo picadito. Que normalmente es la base, Chef, cuando comenzamos a preparar lo que es una buena preparación saltada, una preparación salteada o al sartén, digamos. El ajo y la cebolla como que van muy bien juntos. Bien juntos y al principio, ¿no? Porque ese aceitico, además de que ellos sudan rápidamente, ¿ves? Se mezclan con el aceite y es lo que saboriza, bueno, lo que estamos utilizando ahí para hacer la mantequilla. Ahí va. Mira esto. Venga. Fantástico. Esto es lo primero que echamos, ¿no? Así es. Agito, un poquito de chalos con aceite de oliva. Ahí están los espárragos y seguimos con... Ahí va, mi chef. Entonces, fíjense, yo tengo aquí cortadito una tocineta, que lo que hacemos es que la ponemos a término medio-bajo y la vamos a dejar que se cocine en low and slow, como dicen. Nuevamente, paciencia, ¿eh? Paciencia y fíjense que les queda la tocineta doradita, pero suave. No tiene que estar dura y sobre quemada. Aquí le vamos a colocar un poco de... Perfecto, perfecto. ...de tocineta, mi chef. Con esos saborcitos ya ahí, el chalos, el ajo y el tocino. Mira eso, como viene. Toquecito de vino blanco. Bien. Ahí va, salteadito, mi chef, salteadito. Salteadito. ¡Uh! Y sal y pimienta, ¿no, mi chef? Siempre, aquí la tiene, pero la ponemos en la mesa para que no nos peleemos, chef. Bueno, por favor, por favor. Y qué raro, metimos cilantro a esto, ¿tú qué? Hoy estamos con el día de los enamorados, queremos hacerlo así medio romanticón, y estamos también en un budget, chef. Tenemos un presupuesto de 20 dólares o menos, así que eso me gusta. Yo voy sacando esta carnita que ya está marinada y la voy a dejar reposar mientras terminamos lo que es eso, lo que terminamos los espárragos. Buenísimo, chef. Aquí vamos con mantequillita, ¿ok? Esto le da un poquito de espesor, vamos a tratar de reducir ese vino blanco y ese caldo. Ahí, ¿verdad? Con esas tres. Sí, buenísimo. Con mucha grasa, acuérdense que estamos con lo de Jailo también. El challenge. Así es, chef. Entonces lo salteamos un poquito y fíjense cómo vamos a terminar esto, con un toque de queso parmesano para que se vaya haciendo una salsita con la mantequilla, y le vamos a colocar un poquito de semillitas de pomegranate o granadinha para que le dé ese saborcito, chef. Colorcito, afrodisíaco. Acuérdense que todo está en la vista, ¿no? Sobre todo en Valentín. Ah, total. Ahora, usted está viendo ese juguito, esa salsita que Chef Jesus hizo con el vino blanco, el caldito, la mantequilla y el quesito parmesano. Entonces vamos a agarrar... De una con el pan. De una vez, chef. Agarramos estos trozos de lo que se llama cornbread, que es como un pancito de maíz, medio dulzón, y va a absorber esa salsita. Absorbe ese juguito. Y eso ya está listo para servir. Ojo, este cornbread lo hizo la chef desde tempranito, esto no es comprado hecho, ella horneó su pan y entonces la parte tostadita, la que estamos usando como crutones. Pero total. Uy. Uy, claro que sí, mi chef. Vamos a servirlo así mismo en un platito. Entonces yo quiero que ustedes presten atención. El corte de la carne lo vamos a dejar reposar unos minutitos en este corte, unos cinco minutitos. Déjame quedarte esto por aquí para que ustedes puedan ver bien. Véngase para acá, mi señora directora. Y miren bien, vamos a cortar de este lado lo que se llama la porción y después vamos a voltear la carne. Si, digamos, las hilas de la carne va hacia ese lado, o digamos, el músculo, ¿verdad? Sí, sí, eso viene siendo los nervios, la fibra. Los nervios, la fibra. Si ustedes la ven que van a este lado, vamos a cortar diagonal. En este caso, en contra de la fibra. Y esto es lo que va a permitir que la carne esté suave, que el mordisco sea un poco más delicado. Mira esto, cosido, mira, así, rojita, jugosita. Es bien, es bien, eso es. ¡Quieto, Chucky! ¡Quieto, Chucky! Y aquí mismo, mi chef, agarramos un poquito de esta carnita, la ponemos aquí, un poquito de este chimichurri, mi chef, que teníamos aquí preparado de la misma... Sí, con eso no conquistamos en Valentín, mi chef. No, no sé, de verdad que no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánto es esto? 18 coquitos, 18 coquitos, vaya. ¡Probémoslo esto! ¡Cuidado!